Viva el Monterrey Y un día te fuiste sin despedirte Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy a tu suave, voy muriendo por tocarte Hoy solo le doy a tu suave, voy a despedir a acariciarte Ya no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios Y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Viva el Monterrey Ambos sabemos que fuiste mala, tú misma fuiste quien cortó las alas De este amor solo por esa traición que me faltó dentro del corazón Ay no sé contigo que pasará, solo te digo mamita que ya no te quiero mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte Yo solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy a tu suave, voy a despedirte Hoy solo le doy a tu suave, voy a despedirte No te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios Y tú nunca has perdonado las tensiones Y la hora por haber sido cobarde En vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Dice alguna vez de ti que te quiero Pero te ofrecí un cariño sincero ¿Y qué pasó? Te ganó la temeración Y me partiste entonces el corazón Ay no sé contigo que pasará Solo te digo mamita que ya no te quiero a mirar Si solo le doy a tu suave, voy a despedirte Cerco con aire Cerco con aire Cerco con aire Gracias.